¿Qué tal amigos y amigas que visitan Alianza Empresarial? Quiero darle la bienvenida a mi invitada el día de hoy, es una invitada de lujo, ella es la señora Rosana Sotarell. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Rosana? Muchas gracias. Bienvenida al Círculo del Triunfo y a Alianza Empresarial en nuestra sección Emprendimiento Latino. Más que latina, tiene esa amiga italiana, es ítalo-venezolana, esto es una función, señora Rosana, háblenos un poquito de lo que representa a Javivi, aquí en el Doral, y de dónde surge esta idea y este emprendimiento. Ok, este emprendimiento es muy familiar, ok, porque nosotros vinimos a este país a querer, digamos, complacer paladares, siempre fue un sueño que tuve, que se cumplió, gracias a Dios. Amén. Es una fusión, ¿por qué? Porque tenemos mucha sangre italiana y parte libanesa. De allí surge este nombre Javivi, que es amor, ¿verdad? Con el amor que se hace todo lo que allí ofrecemos en cada plato, en la pasión que se le coloca a cada una de las cosas. Fíjense, aquí tenemos un plato variado, que, digamos, de la parte italiana, obviamente todas las pastas se hacen en casa, tenemos pizzas, pizzas árabes, los quipen, los shawarma, en este caso traje unos mini shawarma, y los falefe, acompañado, por supuesto, cada uno con sus cremas y sus salsas correspondientes. Yo los invito de verdad a que nos visiten, a que prueben esta comida, es totalmente tipo casa, es mi concepto que yo desde un principio quise dar, digamos, a conocer. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir a un sitio a comer, y a mí me gustaría que fuera como si estuviera en casa. Mis comensales llegan y dicen, señora, usted me ha hecho de verdad remontarme a mi pasado, a mis antaños, a mis abuelos árabes, a mis abuelos italianos, y eso para uno es de verdad una satisfacción muy grande, y lo hago con todo el amor del mundo, pues, nada, los invito nuevamente. Una función que evoca sabones de generaciones, ¿no? De generaciones pasadas. Qué bonito esto, que usted lo veía como un sueño, y ahora se convirtió en una pasión, como en mucho lo que usted suma, amor, talento y experiencia, ¿no? Porque me dice, tras la cámara me comentaba que su sueño era la repostería, como tal. Sí, yo soy especializada en repostería, pero realmente, pues, la pasión es a nivel de comida. Y platos calientes como estos, pizzas tenemos aquí. ¿Este plato viene, lo tienen así en su restaurante, lo tienen en esta presentación o esto? Sí, esto fue, digamos, como pequeño, sí, pequeño abrebocas de varias cosas. ¿Ustedes trabajan delivery, señora? Tenemos delivery, tenemos servicios de catering, tenemos nuestras salas, están abiertas para cualquier evento, cumpleaños, matrimonios, lo que ustedes quieran celebrar allí, sin costo alguno. Ah, buenísimo. El delivery es completamente, va incluido en el pedido. Sí. Buenísimo. ¿Trabajan en toda la zona del Doral, llegan, tienen alcance? Sí, tenemos toda la zona del Doral. Fíjense que podemos llegar hasta el modo de una, un referido, 114 avenida. No hay problema. Están abiertos. Hemos llegado a Huesto, hemos llegado a Brinkel, a Miramar. Ya escucharon, la gente que está hacia los lados de la playa, Brinkel, están hacia esos lados, pueden pedir fácilmente Javi y Doral. Señora Rosana, háblenos un poquito de esta fusión, ¿no? Esta fusión nace, su esposo es italiano, usted es italiano y su esposo es libanés. Qué bueno que... ¿Ustedes están ubicados dónde? Nosotros estamos ubicados en la 26.00, no, pues, 187 avenida, en Doral, 33172, Miami. Miami. ¿Teléfonos de contacto, redes sociales? 305-477-6868, nuestro teléfono de contacto, allí pueden llamar y hacer cualquier reservación o cualquier orden para lo que deseen. ¿Y las redes sociales? Las redes sociales, estamos en arroba Javi y Doral, allí nos pueden conseguir en Facebook, Google, estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Kubernetes, Pro Hub, todo lo que se refiera a... A aplicaciones y redes sociales, buenísimo, señora Rosana. De todas maneras, todos esos datos van a aparecer aquí abajo en la entrevista. Señora Rosana, ya para ir cerrando, las personas que vengan referidas de Alianza Empresarial, ¿cuál es el descuento y qué recibe? Sí, todas aquellas personas que vengan referidas a la Alianza Empresarial, empresarial, exactamente, tendrán un descuento del 15% en sus comidas. ¿En todos los platos? En todos. Bueno, se va a dar una buena disputación porque aquí me tienes mareado con este olor tan divino. Lástima que los usuarios no están presentes. No, no pueden probar. Pero como no están aquí, tienen que ir, los invito a que vayan a conocer un poquito más de Javi y Doral. Y bueno, esto es Emprendimiento Latino, pues a Rosana, muchísimas gracias por haber estado acá. Esto fue el Círculo del Triunfo y Emprendimiento Latino. Y cheras tú a la próxima. Cheras tú a la próxima. Gracias por ver el video.